Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos D continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que habíamos hecho una masacre a los pobres lobitos feroces Y bueno, vamos a ver por donde vinieron A ver, vamos a entrar por aquí Vamos Ezio, entremos a las tumbas Muy bien Aquí si no me equivoco es para conseguir la armadura de Romulo Aunque es más fea, a algunos les gusta A mi no me gustó mucho, hasta que la cambiaron por la Drachen O esa negra, chernadura negra Así que bueno, muy bien, estamos aquí Y bueno, vamos a subir entonces En la oscuridad, encuentra el altar a Romulo Aquí dice, completa la memoria en 8 minutos Así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible En 8 minutos, ¿no? Espero que me salga Y intentar agarrar los 3 estandartes que hay Si no, no importa Ya los agarraré ya por mi cuenta de nuevo Si no, bueno Solo por hacerlo lo más rápido posible Para hacer el 100% pues, claro Así que bueno, vamos Para la derecha Salta Eso es Eso Vamos primero a la izquierda Porque para la izquierda Porque para la izquierda es un poco más rápido Eso es Aquí se abre Muy bien, vamos una Falta en 3 Muy bien Muy bien, sigamos Uy, no se agarró Pucha madre Perdí tiempo Perdí tiempo Perdí tiempo Eso es malo Ah, maldita sea Vamos a la izquierda Salta Eso Vamos, vamos, vamos Pensé que se iba a agarrar unos huecos Pero no se agarró No, nada Muy bien, vamos dos He perdido unos 3 segundos Yo creo Por ahí No se cuánto 5 segundos Capaz Así que bueno, vamos Sube, sube, sube Vamos al otro lado Vamos al otro lado Vamos por el siguiente Hay otro que es más fácil Muy bien, va al 3 El piso como se ve Ahí está agritado Muy bien, vamos por el otro No Corre, corre Eso Eso Muy bien Con eso ya se cae todo La pregunta es ¿Cómo sabía Ezio que se iba a caer eso? Entonces eso es lo difícil de entender Pero ya Cosas, cosas del amor Cosas de la vida Muy bien Vamos entonces Hacemos el TV Eso Y los lobitos Me estaban viendo ahí Vamos a ver Por donde era Por donde era Por donde era Por donde era Por acá No, no es por acá Por allá Por allá Por allá Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Eso es Vamos a la derecha Vamos Ezio Vamos Ezio Eso es Acá saltamos Hacia la otra Corre Eso Aquí vamos Muy bien Sigamos 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 Wow No, no, no Eso se sube acá Eso es Eso Eso es Truquitos, truquitos Para ganar más tiempo En vez de estar lanzando Así subir Se sube uno Siempre a la pareja Y se lanza Hacia Hacia el costado Para que lleguen Un poco más lejos Esta parte también es chévere ¿No? Cómo se prende el fuego Como que una chispa Al abrir la puerta Se produce Y empiezas A salir fuego Y lo malo Es que se sale fuego También ahí Entonces WTF ¿Cómo quieres que suba eso? Acá también había un truco Para hacerlo más rápido No pierdes vida De paso Tenemos que subir primero Vamos aquí Subimos acá Vamos a ver Eso Vamos aquí A la derecha Eso es Sin traspasar el muro Eche por favor Muy bien Hasta aquí Allá vamos Eso es Y nada de acá me lanzo No pierde vida Muy bien Vamos aquí A la siguiente Tenemos que subir por acá Eso es Eso es De frente Vamos acá a la derecha Para ir más rápido Eso 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 Acá igual Tenemos que ir normal Acá lo que no me acuerdo Acá lo que no me acuerdo Es cómo sacar ahí El estandarte que hay por acá Está en una parte Ahí arriba No me acuerdo sinceramente Cómo va Ahorita voy a ver Cómo era la cosa Vamos Vamos Sube Sube las piernas Wow 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 Que fue Qué puntería Para llegar ahí A ver Si no me equivoco Voy subiendo A estas cosas de acá Pero no estoy seguro Si llega No llega Eso es lo malo No me acuerdo Por alguna manera Es que lo voy a dejar No importa Acá vemos La matanza De uno de los novitos No sé por qué Toma negro Pobrecito No entiendo por qué lo mata O sea De la nada Ahí ve De hecho que lo matan Bueno Vamos de aquí Esto es por acá Ajá Eso es Subimos aquí Plantamos allá Allá Eso Eso Esos bugs Que le meto Muy bien Vamos Salta Llegué Eso es Lo bueno también De jugarlo con mandos Es que es mucho más fácil Eso es Muy bien Vamos Vamos Corriendo Corriendo No te vayas a acercar Al fuego Quien me muere Eso Subimos ¿Has visto Esa velocidad Creo que ya lo hice Si o si A los ocho Minutos O menos Vamos 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 Eso Eso es Ahí les voy Ay Edson Cuando no haciendo desvane No debe ser media ayuda Si caigo Si caigo Si caigo Por si acaso Si es que me caigo Yo creo que sí Tal vez me caigo Aunque espero que no Para hacerla bien Eso es Eso Tranquilo 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 Para allá ¿No? ¿Era ahí? Ya me olvidé Vamos Si era ahí Ya me había olvidado Mira Sube 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 Perfecto Una forma de subir Si caigo Solito Se habla Salta Muy bien Sube Sube Eso es Sube Eso Por allá El otro lado Es para agarrar El estandarte Pero primero Tengo que llegar acá Así que Vamos rápido Vamos rápido Primero esta vez Vamos a agarrar Las llaves Y después agarramos Los cofres Para que sea más rápido Muy bien Aquí dejo La armadura De mi familia Uno de los mejores Equipamientos Jamás fabricados Tú Que la encuentras Recibe fuerza Para luchar Cambio de letra La hemos Cogido Y la hemos Vuelto a colocar Tras la puerta De hierro La guardan Seis llaves Repartidos Entre nuestros hermanos Dicen que viene De Rómulo Y la adorarán Zoom para ver la imagen A ver Ajá Esa ni siquiera Se parece a la armadura Sale más chévere Ahí todavía Pero bueno Listo Lo hicimos En menos de ocho Minutos No sé si me contará Que ya la hice A ver Voy a ver ahorita Mira Tiempo restante Dos minutos con dos La miércoles Que abusivo Que abusivo que soy En seis minutos Le hice Pareciera que fuera más Pero fue por los lobos Eh No Ni siquiera Los lobos ¿Verdad? No Parece que hubiera sido más Oh que raro Bueno Falta algún cofre más Ah si Acá Este de aquí A ver Vamos a ver si falta un tiempo No Ahí me sobran dos minutos Podría volver Para agarrar las cosas Pero Vamos nomás La miércoles Listo Tengo un montón de plata Ahorita Normalmente es bien difícil Conseguir plata Aquí En este juego Creo Creo Me acuerdo Bueno Aquí estamos Con Hecho Con Necio Auditore Ahorita no es Negrecio Porque no está Negrecio Hola Esta banda de falsos paganos Aterroriza la ciudad Hace meses Y arroja al pueblo En brazos de la iglesia Muy conveniente Exacto Creo que los Borgia Los protegen y apoyan Pero aún no he podido probarlo Por eso la carta Es tan importante Aquí está Espero que sepas Descifrarla Cazzo Otro código Esperaba que pudiéramos Leer esta Se comunican Usando una hoja de códigos Sin ella No tenemos nada A veces la lógica No es la única forma De ganar una guerra Andiamo Dijiste que teníamos aliados En la ciudad Llévame a ellos Bueno Sígueme Muy bien Vamos entonces A seguir otra vez A Maquiavelo Las cinco mil veces Tienes que seguirlo A Maquiavelo acá Acá Me acuerdo La primera vez que jugué Que vi niño Un niño En este juego Y era raro O sea Esa era la primera vez Que vi O sea No sé si fue Un espejismo O que en realidad Estuvo ahí un niño Pero Pero bueno ¿No? O sea Yo me acuerdo Haberlo visto Un niño Con una señora Y era por acá Pero no Hay nada No veo nada Así que bueno No importa Gracias A ver Hemos empezado a movernos Por las cloacas Para evitar a los guardias Pero muchas de las entradas A la ciudad No sirven Ir por ellas Nos permite llegar A nuestro destino Rápidamente Y sin peligros Ok Entran los túneles Y vamos Al escondite De la isla Tiberina Tiberina Es PQR Dice No sé Qué significará Para los que saben Ahí me lo ponen En los comentarios S.P.Q.R ¿Qué significa? No es como El requiescatimpache O el Descanse en paz Ajá Dentro va Tó Nicolás Ah Serecio Un placer Fabio Orsini A tu servicio He oído grandes cosas De ti A mi primo Bartolomeo Gran guerrero Fabio nos ha prestado Un almacén De los Orsini En isla Tiberina Sé que tenías Unos aposentos mejores En la Toscana Es perfecto Bien Salgo a hacer Los preparativos Para la Romaña Hoy César Manda a mis hombres Pero espero Que pronto Seamos libres ¿Quién sabe Que te mato? Propongo que empecemos A planear Nuestro asalto Contra los Borg ¿Crees que estamos Listos para tal ataque? Sí ¿Sabes por ejemplo Dónde llevaron Los hombres de Borgia A Caterina Sforza? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho Que los Borgia Nos quitaron El fruto del Edén? ¿Qué? ¿Cómo hemos perdido El fruto? Así que no sabes Qué pasos Dan nuestros enemigos Al menos nos quedarán Apoyos en los bajos fondos Tampoco No sé Nuestros mercenarios Se baten en batalla perdida Con los aliados franceses De César Tenemos chicas Trabajando en un prostíbulo Frecuentado por cardenales Y otros romanos Influyentes Pero su meretriz Es indolente Y prefiere asistir a fiestas Antes que apoyar Nuestra causa Y los ladrones De la ciudad ¿Están agrupados? Sí Pero no quieren hablar Con nosotros No sé por qué Qué mamá ¿Qué es lo que planeas? Voy a hacer amigos Bueno ¿Qué vamos a hacer amigos? Más que este Si me voy a forer a verlo Y bueno Y aquí justo Terminamos la siguiente secuencia En lo profundo de Roma Mira qué hermoso se decía Ajá Ajá Eso Rapiando Vincencio Su nuevo cuartel En cámara lenta Así No No sale No Sí salió Muy bien Ahora vamos a ver Qué es lo que toca Aquí empezamos a reclutar A más asesinos Y eso es lo chévere De este juego Muy bien Secuencia 3 Guerrero Amante Y ladrón A ver Qué es lo que sigue acá No me acuerdo O sea Sí me acuerdo Que es lo que se hace Pero no me acuerdo Cómo era Así que a ver Fabio Orsini A ver Nunca leí La cosa de este Conocido Condotiero De la valiente Familia Orsini Fabio ya estaba Combatiendo A la edad De los 18 años Entró a Montepulciano Para ayudar a los esceneses 2400 de C Cuando era Martolomía de Herviano Contra C Bla 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 XD XQ Cuando César hizo matar A su padre Paolo Se retiró de forma prudente Y luego atacó Al ejército Macheleto Continuó guerreando Del resto de su corta vida Ya murió En una herida De la cabeza Tras la batalla Garigliano En 1504 Ah Ok Muy bien Bueno Vamos acá a la atalaya Justo acá hay una atalaya Vamos a la atalaya 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 Uy Palomín Uy Justo ahí También acá había Esto El estandarte Sube Pecho Acá también hay un cofre Y aquí hacemos Esta cosa Uy ¿Qué fue con la canción? ¿No hay canción? Recién salió Sí me acuerdo Que pasaba siempre eso Muy bien Vamos al mapa Y a ver A ver dónde vamos a ir Miao Miao Influencia Borgia A ver Hemos quitado una zona Faltan un montón Así que bueno A ver dónde podríamos ir Ahorita Chuta ¿Qué es esto? Refugio templario Ajá Acá hay una Dos Tres Misiones Acá están Escondites Guarilla Rómulo Y nada más Creo ¿En qué podríamos ir también a esto? Los refugios templarios Ya no me acuerdo que había eso Así que A ver Vamos Entonces Entonces ¿Para dónde? A ver ¿Qué es este? Eh No Atalaya No ¿Dónde están las misiones? Misiones Misiones Ah Acá está ¿Ese qué? Inicio de memoria Pucha Pero no me dice cuál es cuál ¿No? Vamos a ir a esta Creo que está más cerca Sí está ahí Más cerca ¡Uh! ¡Eso! Qué buena clavada Igualito que Que los que hacen ahora En las rocas No sé si ustedes saben Los que son clavadistas Y se lanzan desde unas rocas Altísimas De unas montañas Así el mar Qué chévere también Se hacen salto de fe En realidad A ver Vamos a ver Está por aquí la misión Vamos Corre Y robemos a la gente Antes de hacer la misión De lo que es De los ladrones Porque después Si no No voy a poder robar nunca Hola ¿Cómo estás señor? Ven acá Seco Si no me equivoco Por aquí Debe estar El Este de aquí Por acá Ajá Ahí están ¿Ves? Voy a intentar matarlo Para de paso sacar Este cuartel Creo que no sé No sé cuántos niveles Ahora vamos a ver De cuántos niveles Esta cosa Espérate 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 A ver De cuántos niveles Es esto Díganme Nivel 3 Ya Nivel medio ¿No? Yo estoy Ahorita En nivel básico Totalmente Está por allá Lo voy a esconder Aquí Y lo vamos a agarrar De improviso A ver si es posible Seco Hola ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Alguien se murió? Te vuelvo a irlesito Uy Nada Negro Toma Toma Listo No dura Nada Señores Bueno Ay Me metí de nuevo Muy bien Aquí justo hay creo un estandarte Si no me equivoco Ah no Era un guardia Me parece Hola señor guardia Chao señor guardia Y vamos a la torre Lo que fue demasiado fácil Sinceramente ¿O no? Demasiado fácil Vamos entonces acá a subir De paso que agarramos ya otra zona Y otra atalaya Y creo que lo voy a dejar hasta aquí Porque ya se me alargó El gameplay Ah chuta No llego No me pasé No Me dolió hasta el alma Ah por acá Por acá podía subir Hubiera soltado Ah bueno No importa Eso es Eso es No 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 Oh oh ¿Qué fue? Tranquilo ese Tranquilo No te me lo quede Eso es Muy bien Y bueno Yo me voy despidiendo Mientras destruimos la torre Espero que les haya gustado Esta parte De Assassin's Creed Brotherhood Y nos vemos en el próximo video Chao Chao Nos terminamos de ir con el centro Nos vemos Chao Terminamos de ir con la polygonal Y nos vemos en el próximo video Gr케이 y nos vemos en el próximo video